Y ahora, ¡apretar fuerte! Hola, soy Vini del canal de ViniPlants. Hoy voy a enseñaros cómo decapito las plantas. Entonces, tengo varias que tengo que decapitar y os voy a enseñar el método que utilizo yo, aunque os voy a enseñar otros que también os pueden gustar más. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo y darle like, que así me ayudáis a subir. Y ahora sí, ¡vamos a empezar! Estoy arreglando el jardín de delante. Este no, sino el de delante. Y allí hice mi primera... el primer vídeo que hice, que estaba filmado así como así. Bueno, os enseñé cómo hacía las jardineras que me hago de piedra. Y ese lugar lo tengo un poco más como abandonado porque los perros ahí me destrozan muchas cosas. Había crecido enorme muchas plantas. La hiedra estaba tapándolas también. Total que muchas se han etiolado. Y ahora me toca decapitarlas y... Explicaros qué es la etiolación. Espera, que aquí el sol... ahí... no sé si me veréis ahí mejor. ¿Qué es la etiolación? La etiolación es cuando una hechevería o una crasa se estira para buscar la luz. Y en el proceso de estirarse... Mirad. Ella arrastra sus hojas. ¿Veis? Ahí, mirad. Arrastra sus hojas. Y entre ellas hay una separación abismal, entre hoja y hoja. Y todo lo hace para ir a buscar la luz. Entonces ella pierde su forma, no se ve tan bonita, crece mucho y a lo alto. Pero en realidad está perdiendo la gracia de una hechevería así, que es una rosetita compacta. Estas son las que tenía. Como podéis ver, han crecido fijados. Han ido buscando la luz y mirad. Están feas. Esto es lo que pasa cuando uno tiene tantas plantas y algunas no las mira tanto. Porque yo, sobre todo en esta zona del jardín, cada mañana salgo, me tomo mi cafetito, las miro, les digo cositas. Pero las de delante, no tantas veces. Ahora sí, ahora sí, porque estoy cambiando un poco el jardín de delante. Lo tengo más como a salvajado, ahí dejado a la mano de Dios. Pero no puede ser. Así que estoy intentando que me guste más. Lo que ocurre es que los perros allí, cosas que ven nuevas, cosas que me destrozan. Las plantas, depende de cuáles, no pueden estar a ras de suelo, porque si están a ras de suelo, le van pon la patita y me queman las plantas. Las que tengo a ras de suelo, algunas las han quemado. Otras están aguantando ya hace años. Pero no ponía muchas macetas porque mi marido ahí tiene los troncos, corta, tal cual. Pero le dije, cariño, es que yo entrar y verme esto, es que me entra un síncope. Y ver esta zona así, hecha un caos y todo destrozado, aunque haya los perros, pues vermelo de otra manera. Así que bueno, estoy ahí. Bueno, mirad, venga, vamos a explicaros lo de la decapitación. Tengo varias que voy a decapitar. Mirad, es que esto ya no se ve ni lo que es. Esto era una crásula, pero las hojas siempre eran más compactas y está. Mirad, mirad, es que es... Aquí hay hasta confloración, pero mirad, han hecho una rama y han hecho la roseta arriba porque habrán encontrado ahí luz, ¿veis? Pero mirad la rama que han hecho, el tronco que han hecho. Pues bueno, mirad, esto es una hoja que la voy a poner a reproducir. Me he traído esto, porque por invernadero estoy propagando y me está yendo bastante bien. Así que este año voy a intentar el invernadero. O sea, mirad, esto es una clivia, ¿no? Yo creo que tengo una clivia. Bueno, pues en el invernadero se le da muy bien. Mirad, vamos a ver cuántas tengo aquí. Buah, yo creo que tengo aquí un porrón. Yo creo que tengo aquí un porrón. Vamos a empezar por esta. La voy a separar. Bueno, esta directamente ya está separada. Esta, le voy a cortar el tronco porque está bastante bien. No está tan separada. La tierra, si lo vais a hacer así, la tierra que esté seca. Siempre que esté seca. Si no, cortáis y lo dejáis secar una semanita. Pero yo no voy a regar. Voy a cortar esta vez. Y voy a plantar bastante adentro. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. Entonces, mirad, esta tiene raíz de aquí abajo, pero está súper etiolada. No sé ni cuál es. O sea, han perdido tanto la forma que no sé ni cuál es. Le voy a quitar la vara floral para que la energía no la pierda en hacer la vara floral. Y como no me gusta, voy a cortar y voy a usar también la raíz esta. Así que vamos a cortar por aquí y por aquí. Esto lo voy a plantar y esto también. Importante, si queréis ponéis poder en el azufre o hormona de enraizamiento. Pero es que en las hecheverías a mí no me hace falta. Desinfectar, sobre todo acordaros de ir desinfectando. Estas están sanas. Entonces, mirad aquí, ¿veis cómo está de etiolado? Pues mirad, voy a cortar aquí. Vamos a cortar por aquí. Uy, que lo he manchado. ¡Vuala! Desinfectar. Y mirad, por aquí. Esto lo voy a replantar hasta aquí abajo. Un palico. Puede ser cualquier palo. Y es para ayudarme, para facilitar el enterrarla. La voy a enterrar bastante abajo. Esta le voy a quitar las hojitas. Las hojitas las voy a poner a reproducir. Y con el palito nos ayudamos e insertamos la chevería. Mirad qué bien hablo. La insertamos. Y hojitas de reproducción. Mirad cómo está la pobre. Entonces, aquí veis que la chevería está como más delgado. El palo está como más delgadito. Pues cortaré ahí. Esto lo usaré. No lo voy a tirar. Y esta también. Importante, os lo vuelvo a repetir. No se riega. Si no lo tenéis que dejar fuera, una semanita. Yo no voy a regar. Lo voy a tener así durante una semana. Y en una semana sí que voy a regar. Mirad, esto es una crásula. Esta directamente la voy a poner así. Le quito esta hojita y la voy a poner así. Mirad, ¿veis? Quito. Voy a cortar por aquí. Ya va. Introducimos. Irme contando en los comentarios quién de vosotros utiliza mucho el método de esta directamente está fatal. Está todo seco. Hasta arriba está seco. Voy a usar las hojas que veo que están verdes a ver si se propagan. Bueno, se me han suicidado. ¿Qué método utilizáis para propagar vuestras hecheverías? Hay gente que directamente solo espera que crezcan los hijitos y luego los reproduce. Hay gente que también hace por hoja. Hay mucha gente que decapita. Porque cuando uno decapita, te salen muchos hijitos normalmente alrededor. Pero ahora os voy a explicar cómo salen más alrededor. Ahora simplemente vamos a arreglar estas. Mirad, esto es que ni lo parece. Es una hortia. Mirad. Si es que está toda etiolada. Pobrecita. Bueno, le voy a quitar las hojas y lo que voy a hacer va a ser enterrarla desde bastante abajo. Así. Y ya ir acogiendo ella. Mira, esta es otra cárcel. Que la pongo aquí. Mirad, esto es una hojita de rec. Está un poco etiolado. Le voy a quitar simplemente las hojas de abajo. Estas hasta aquí. Hay que no quiere. Chica, ahora. Ahí. Ahí. Y la voy a poner ahí. Si veis que una hechevería tiene esto negro, cortarlo. Porque es un hongo. Cortad. No tengáis miedo en el cortar. ¿Veis? Esto está muy separado. Estoy aprovechando hojitas, todo lo que había por allí. No son aéonimos. Los aéonimos yo por hoja no he logrado nunca reproducirlos. Pero hay gente que sé que sí. Bueno, vamos a por esta. ¿Qué voy a hacer? Como está como muy etiolado, pero aquí tiene... Está seco, mirad. No, no. Esta raíz está totalmente seca. Aquí tiene más raíz. Pues mirad. Voy a cortar primero por aquí. Y ahora vamos a sacar estas hojitas. Y esto que está así como más compacto es lo que voy a dejar. Nada, muy largo. Aún ha quedado muy largo. Ahora sí. Este palito también lo voy a poner a reproducir. Vamos a hacer lo mismo. Esta ya... Aquí puse un cactus. Ya me he pinchado. Es que ya os digo, el otro día una chica me decía que no le tengan miedo a los cactus que son muy bonitos. Es verdad que son muy bonitos. Sobre todo cuando florecen. Pero es que siempre me pincho. Claro, hay guantes. Sí, es verdad. Pero es que yo soy una manaza. Si meto la mano donde, como yo las mezclo, no solo tengo cactus en un sitio, pues meto la mano y me pincho. Mirad. Fijaos la separación que tiene. Vamos a hacerlo de otra manera que hay gente que lo hace. Lo que pasa es que no la tengo en tierra, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a cortar esta vez por aquí y le vamos a dejar las hojitas de aquí abajo. ¿Veis? A ver, la voy a intentar plantar. La voy a intentar plantar primero. Mirad, hay gente que coge un hilo de pescar. Y en una chevería que no sea muy gruesa porque si es muy gruesa nos va a costar. En la zona donde queremos decapitar le ponemos el hilo de pescar, le ponemos el hilo de pescar ¿Veis ahí? Ahí. No sé si... Espera. Ahí. Bueno, es de pescar y no se verá que es transparente, pero bueno, le he dado la vuelta y ahí vamos a hacer... Y le vamos a sacar las hojitas de abajo y lo pondremos a plantar. Y aquí vamos a sacar también unas cuantas de aquí y unas cuantas de abajo porque eso ayudará que por aquí tengamos más... plantitas. Ahora más, hijitos, le dejamos unas cuantas solo. Ahí. Y apretamos bien. vamos a decapitar la mandala lemon lime. A ver así. Ahí. Este mandala lemon lime está etiolado. Mirad la separación. Perdón, aquí la separación que tiene este mandala. Vamos a quitarle la vara floral. ya salió sola y la aprovecharemos para reproducir. Y ahí vamos a decapitar. cogeremos un hilo de pescar. Enrollaremos alrededor por donde queremos cortar y ahora apretar fuerte. Y cayó. sacaremos las hojitas. Aprovecharemos para reproducir. Dejaremos secar y plantaremos en una semana. y ahora le echaré azufre. Bastante azufre por si acaso. Para asegurarnos que no coja hongos. Lo más seguro es que ahora me deje hijitos por alrededor. como hacer que las hojitas no se pudran una vez decapitada cuando tenemos poco tronco. Ponemos piedras alrededor y dejamos un hueco. Bueno, esta es una de las maneras que se puede decapitar cuando han perdido la forma. otra es como habéis visto que decapita el mandalá y ahora os voy a enseñar cómo está el mandalá aunque se me lo han comido los caracoles pero veréis cómo está. Os lo voy a enseñar ahora el antes y el después. Bueno, pues aquí está el mandalá mirar los hijitos a esperar que aquí debajo también y allí también y aquí también La vara floral aún no ha hecho no siempre hace no siempre hace pero yo lo intento y bueno vamos a buscar a ver si encontramos la cabeza ¿dónde está? La cabecita pero mirad os voy a enseñar un poco cómo tengo el invernadero todos son reproducciones bueno esto no son reproducciones pero las tengo aquí porque es que ya ahora va a empezar a helar y me da miedo que se me mueran y aquí tengo los aéonems que están en propagación estos se me han etiolado porque los tenía aquí abajo cuando ya han enraizado los tengo que sacar rápido porque si no mirad se etiolan así que voy a hacer un vídeo decapitando algunos aéonems de colección acabo de decapitar el pingüich mirad lo acabo de hacer o sea que ya os diré qué tal aquí está la cabecita ya aquí dejé este a ver qué tal señora y señora dónde está la cabecita y bueno casi todos son aéonems por aquí ya la mayoría enraizados y mirad toda la propagación que tengo aquí la encontré la encontré mirad esta es la cabeza vamos a ver redoble de tambores se ha hecho raíces estamos hablando de un mes en pleno invierno si llega mirad 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 lo pongo aquí al lado ahí le veis la raícita ahí bueno os tengo que decir que es pleno invierno y que hace menos de un mes que la puse puse piedras para que no tocaran las hojas y no se pudriera y este lo decapité mucho antes en verano tiene muchos hijitos pero ya tiene mucho más tiempo caracoles se le han comido un poco pero para que veáis la cantidad de hijitos mirad ahí abajo de decapitar que han salido así que decapitar nos ayuda a tener aún más hijitos muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima chao besitos